La Luna se ha enamorado La Luna se ha enamorado Ay que pena de un amor tan verdadero Ay misión Nadie sabe cuanto lo quiero, cuanto lo quiero En la calle del sol Donde sueña la Luna Donde llegará su amor Y roja la locura Si la vieras pasar Cada noche hay oscura Ay que niña ya se enamoró Que curiosa la Luna Donde sueña la Luna Donde sueña la Luna Donde su amor Y roja la locura Si la vieras pasar Cada noche hay oscura Ay que niña ya se enamoró Que curiosa la Luna Cuentan que iban llegando luceros Y abanicos de terciopelo Y arcoíris de colores Pronto se formó en el cielo una fiesta Le llevan todas las estrellas Se casan la Luna y el Sol Cuentan como aquella noche la Luna Paseaba de largo y de seda Con sus trajes más elegantes Ella tan brillante como un diamante Celosa a todas las estrellas Era su cara tan bella Ay mi lucero Ay que pena un amor tan perdonjero Ay mi lucero Nadie sabe cuánto lo quiero Cuentan lo quiero La calle del Sol Donde sueña la Luna Donde sueña la Luna Donde llegar a su amor Y roja la locura Si la vieras pasar Cada noche hay oscura Ay que niña ya se enamoró Que curiosa la Luna La calle del Sol Donde sueña la Luna Donde sueña la Luna Donde llegar a su amor Donde sueña la Luna 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 Gracias por ver el video.